Un gusto verles a todos, estamos muy contentos de estar de regreso acá en la ciudad, habíamos estado fuera en la ciudad de Guadalajara, estuvimos por allá esta semana pasada en la conferencia de pastores, por cierto, todos les mandan muchos saludos, muchos abrazos, incluido el pastor Chuy, los pastores de Casa de Oración Guadalajara, pero también de las otras casas de oración de México, vinieron de Nicaragua, vinieron de donde más, de Canadá, de Chile, de muchos lados, así que estuvimos ahí siendo instruidos en la palabra, siendo edificados, pero también conviviendo y eso es una gran bendición, nosotros tenemos esa bendición de tener hermanos de la misma fe, sin importar de qué ciudad seamos, somos todos comprados con la sangre de Cristo y eso es lo que nos une, no importa, como decía el corito, no me importa de dónde seas, como iba, si en tu corazón tienes a Cristo, se acordó, bueno, los que son de Hilsons para allá, nos acordamos, pero bueno, vamos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 14, este es el tema número 4 de la serie Hechos, la Iglesia y su Misión, tema número 4 de esta serie Hechos, la Iglesia y su Misión, estamos estudiando, siendo instruidos en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos y el plan, el proyecto, si Dios quiere, si el Señor no viene antes, es acabarnos todo este libro de 28 capítulos, en todo el transcurso de este año, vamos a ir versículo a versículo, estudiando este libro de los Hechos, está listo, Hechos 2, vamos a leer hoy desde el versículo 14 hasta el versículo 41, vamos a leer como base el 14 y el 15, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, vamos a orar, Señor, muchas gracias, una vez más nos acercamos a ti en oración, para darte gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú harás, gracias Señor por las bendiciones que recibimos de ti, cuán a menudo vemos los privilegios como derechos, pero ninguno de lo que nosotros tenemos, nada de lo que nosotros tenemos es derecho, Señor, todo es privilegio, todo es por gracia, todo es por tu misericordia y tu amor, así que hoy nos exponemos a tu palabra, que sea ella quien nos hable, que sea ella quien nos transforme, usa Señor mis labios, pero también abre los oídos de mis hermanos, que tu palabra penetre hasta lo profundo, que divida lo de la carne y lo del espíritu, para que podamos Señor ser transformados a la imagen de tu Hijo, en el nombre de Jesús, Amén, Amén. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, y usted va a estar de acuerdo conmigo, hemos admirado a algún predicador, ¿verdad? No sé, yo tengo varios predicadores que admiro y desde pequeño mis padres me llevaron a la iglesia y veía diferentes predicadores que venían y algunos de ellos yo los admiraba y decía, wow, ¿verdad? Alguien quien tiene un micrófono y habla cosas tremendas de parte de Dios, es más, esta mañana yo iba para uno de los devocionales acá y pasé por este lugar donde antes de nosotros se reúnen nuestros hermanos de New Mount Calvary Baptist Church y yo estaba oyendo la alabanza aquí, el coro y me metí un ratito, ¿verdad? A recibir la bendición y es una bendición, ¿verdad? Pero todos en algún momento de nuestra vida hemos admirado a algún predicador, quien tiene el micrófono, quien habla cosas tremendas y poderosas de parte de Dios, pero quizás también en otros momentos ha pasado por nuestra mente, ¿qué haría yo si tuviera el micrófono? ¿qué diría yo si yo tuviera el micrófono? Pues en esta enseñanza, el Señor nos quiere recordar que si somos sus hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Si somos sus hijos, Dios nos ha dado un micrófono ya, pero no para dejarlo guardado, sin pila, guardado, sino para usarlo y para usarlo bien. Nos hemos adentrado a la era de la iglesia en este estudio de los hechos, estamos ahorita en el capítulo 2, estamos ubicados en Jerusalén, es el lugar en donde estamos, en el día de la fiesta de Pentecostés, como vimos la semana pasada, Pentecostés tiene un aspecto agricultural, es decir, el pueblo traía las primicias de sus cosechas, y también Pentecostés tiene un aspecto religioso, se recordaba cuando a Moisés le había sido dada la ley en el Sinaí, ¿se acuerda de eso? Eso es lo que ellos recordaban en Pentecostés, recordaban como el Señor le había dado en el monte Sinaí la ley a Moisés, en medio de truenos, en medio de estruendos, y tal y como en el Sinaí, cuando comenzó la era de la ley, porque ahí inició la era de la ley, Dios se manifestó en medio de estruendos. También entonces el día del Pentecostés, el día del inicio de la era de la iglesia, de la gracia de Dios, se manifestó estruendosamente, con un sonido de un viento, no sé si usted se acuerda. Los 120 que llevaban 10 días unánimes, alabando, orando y obedeciendo a Dios en un aposento alto, que era la habitación que estaba en el techo de la casa, comenzaron a hablar en otros dialectos, en otros idiomas, esto era dado por el Espíritu, y vino a cada uno de ellos, esto que ellos hablaban. Ese estruendo del viento recio, que vino precedido por los 120 hablando simultáneamente, imagínatelo, en dialectos desconocidos para ellos mismos, atrajo a la multitud de judíos, que procedían de todas las naciones conocidas para ellos. Estaban ahí en Jerusalén, por motivo de la fiesta de Pentecostés, oían el estruendo de la gente que hablaba y se acercaron. En muchos, como vimos la semana pasada, causó un asombro, porque entendían los dialectos que hablaban los 120, y entendían que hablaban las maravillas de Dios, es decir, no sólo hablaban así, cualquier cosa, sino que hablaban las maravillas de Dios. Pero para otros, fue motivo de burla, y ¿se acuerdan lo que decían? Decían, estos están borrachos, se les pasaron las copas. Y aquí es donde comienza el mensaje de hoy, vamos al versículo 14, Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Aquí tenemos por segunda vez a este personaje, el apóstol Pedro, que es conocido por todos nosotros. Y quizás no te preguntes, bueno, ¿por qué Pedro? ¿Por qué Pedro la vez pasada también se paró cuando había que elegir al sustituto de Judas? Se levantó él y habló, ¿por qué Pedro ahora otra vez? Bueno, si hacemos un pequeño recuento, un breve repaso del ministerio de Pedro, vamos a ver que aunque Pedro negó tres veces al Señor, porque quizás eso podríamos decir, ¿por qué Pedro ahora se levanta si él había negado al Señor? Bueno, a pesar de eso, Pedro se arrepintió y no perdió la oportunidad para manifestar su arrepentimiento. Unas semanas antes de este evento que estamos viendo, los apóstoles estaban pescando, imagínatelos arriba de la barca, cuando de repente, ahí pescando, Juan ve al Señor, el Señor ya había muerto, lo ve resucitado en la playa y gritó a los demás, ¡es el Señor! Entonces Pedro, dice la palabra que se vistió, porque para pescar y andar más cómodo, se quitaron la ropa, se vistió, se puso la túnica, se bajó de la barca y se apresuró, nadó y se acercó hasta la playa para acercarse al Señor, eso está en Juan capítulo 21. Jesús entonces lo había restaurado y lo había confirmado, había confirmado su llamado, el llamado que antes le había dado, antes de que Pedro le negara, y llamado que también le había dado antes de morir. ¿Cuál era este llamado? Era abrir el reino de Dios con las llaves que él le había dado, en Mateo 16, 19. El que antes cobardemente había negado al Señor, ahora con el poder del Espíritu, se pone de pie, toma el micrófono, esto como traduciéndolo a nuestros días, ¿verdad? Toma el micrófono y se dirige a la multitud, esa multitud que está presente y atrae su atención. Es obvio hermanos que los 120 que hablaban en otros idiomas, en otros dialectos, guardaron silencio, ¿verdad? Al ver al apóstol ponerse de pie, tomar el micrófono, otra vez lo digo traduciéndolo a nuestros días, guardaron silencio. Las lenguas cesaron en ese momento para que el apóstol pudiera dar su mensaje. Este mensaje que por cierto debe ser el modelo para nosotros, porque dije que el Señor a cada uno de nosotros nos ha dado un micrófono, nos ha dado la oportunidad de hablar. Ahora el tema es, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, aquí de este mensaje vamos a sacar el modelo para que nosotros podamos hablar cada vez que tengamos el micrófono, es decir, cada que hablemos delante de otras personas quienes no conocen al Señor, en el trabajo, nuestros amigos, nuestros familiares. Y es muy claro, es muy importante, perdón, que tengamos claro nuestro llamado, hermanos. Número uno, nuestro llamado a la salvación. En Mateo capítulo 4, versículo 18, no lo busque, solo anótelo. Jesús mismo fue quien llamó a Pedro mientras que él estaba pescando, no sé si usted lo recuerde. Lo llamó para ser salvo, pero también lo llamó no solamente para que fuera salvo, sino para que rindiera esa vocación de su llamado, para que le diera seguimiento de la vocación de su llamado, que fue, os haré pescadores de hombres. No solo lo salvó, lo llamó, sígueme, sino con un propósito, que es que fuera pescador de hombres. Así como tú y yo también tenemos ese llamado. Hay personas quienes dudan y dicen, ¿será que después de todo lo que yo hice en mi vida pasada, aún puedo servir al Señor? ¿Será posible que aún después de mis tropiezos, después de mis errores, aún ya siendo cristiano, pueda yo servir al Señor? Y yo te digo, si te arrepentiste, mira Pedro, si te arrepentiste, ven al Señor y déjalo que te restaure y sírvele con todo tu corazón a lo que Él te llamó. Eso es así, hermanos. El Señor restaura a quien viene a Él para ser restaurado. Y ciertamente hay un tiempo de restauración, ciertamente hay un tiempo en el cual, pues estamos así como los futbolistas, que se lastiman un pie, un tobillo, pues están ahí en la banca un rato, están, incluso se toman unos días fuera de la cancha para ser restaurados, pero una vez que son restaurados, otra vez a jugar. Y así es como el Señor restaura a aquellos quienes tropiezan, a aquellos quienes caen, a aquellos quienes vienen precisamente del mundo y son restaurados, pero después a tomar el micrófono y a ser pescadores de hombres. Entonces, leemos el versículo 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. El mensaje, hermanos, surgió para los que se burlaban. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Aquellos quienes se burlaban decían, estos están borrachos. Ellos fueron quienes ocasionaron este mensaje. Y aquí hay un principio, y es que cuando nosotros tomamos el micrófono para predicar el Evangelio, no siempre vamos a tener personas súper dispuestas a escuchar. No sé si ya lo has experimentado. Por lo regular, van a tener una actitud contraria. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Entonces, la mayoría del tiempo no están dispuestos a ser confrontados con su pecado. Al contrario, están a la defensiva. Y van a reaccionar de diferentes maneras, como lo vimos también en el mensaje anterior. Pedro, en primera instancia, le dirigía su mensaje a una audiencia así. A una audiencia con una actitud de burla. A una audiencia con una actitud que basaba su burla en la suposición. En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra suposición es considerar una cosa verdadera o real a partir de ciertos indicios, a partir de ciertas señales, sin tener certeza completa de ella. Y aquí me quiero detener un ratito, porque suposición no es lo que debe de guiar a los creyentes. Nosotros, los creyentes, somos hombres de fe, quienes creemos en verdades absolutas. Yo no puedo juzgar a alguien por una consideración mía, por una suposición mía. Como yo supongo que él es esto o es lo otro, entonces así lo veo. No, hermanos, la palabra no dice eso, porque eso es ignorancia. Y la ignorancia y la arrogancia son una pésima combinación. Considerar algo verdadero, considerar algo real, a partir de ciertas señales que yo pueda ver. Pongo un ejemplo, súper sencillo. Veo a alguien quien entra y tiene la cara así, como así, ¿no? No está muy sonriente, sino que está así. Entonces yo empiezo a suponer, como que es verdadero, como que es real, que esa persona es un, como decimos en México, sangrón. En otros países, un pesado, no sé, así como mala onda. Entonces yo lo juzgo así y supongo, y desde ahí empiezo a ver al hermano, a juzgar al hermano de esa forma. Y yo no tengo certeza de que él realmente lo sea, porque nunca he hablado con él, nunca he convivido con él, nada más porque le vi la cara así. Y resulta que el hermano había comido frijoles y le habían caído mal, y traía la cara así porque le tenía incómodo el estómago. Bueno, eso es guiarse por la suposición. Pero eso es ignorancia de parte mía. ¿Por qué? Porque yo no me acerqué a él, no le pregunté cómo estaba y escuché que me dijera, ¿sabes qué? Es que me comí unos frijoles refritos y me cayeron re mal, pero perdóname. Entonces ya se acaba la ignorancia, pero a veces la arrogancia impide que yo me acerque al hermano y es más fácil quedarme ahí, a suponer, a considerar verdadera mi suposición, mi juicio. La suposición también indica que una persona sigue lo que otro ha dicho. Si lo vemos ahí en el texto, ese era el chisme, el chisme que andaba de moda. Era, estos están borrachos, los 120 ahí, tienen una borrachera de aquella y se va corriendo el chisme, se va corriendo el argüende, como se dice. Entonces la suposición indica que una persona sigue lo que otro ha dicho al entretenerlo y también lo entretienes y también le ponemos de nuestra cosecha un ratito, ¿verdad? En otras palabras, lo que andaba por ahí era un chisme y un chisme corre rápido y mira qué tan rápido corrió que llegó a oídos de Pedro. El chisme, como dije, era, esos galileos están borrachos, por eso no les entendemos lo que dicen. O sea, como ellos, ignorantemente, no entendían lo que decían, como hablaban en otros idiomas, suponían, se burlaban, decían, están borrachos. Así que Pedro derriba la suposición con simple sentido común. Así es como nosotros debemos de enfrentar los chismes, hermanos, con sentido común. Pedro les dijo, ¿es la hora tercera del día? Eran las 8 de la mañana y era literalmente imposible que 120 personas estuvieran ebrias tan temprano. Es decir, no estamos viviendo, viendo, perdón, los tiempos que vivimos ahora. No es como que vas a la tienda y compras. En ese tiempo tenías que prepararte con mucha interioridad para tener vino para tantas personas. Así que, pues no era posible, era literalmente imposible que tantas personas estuvieran ebrias tan temprano. Además de que, como vimos, en el capítulo 1, había gentes piadosas que venían de otros lados a Jerusalén. Así que, pues no venían precisamente a la borrachera, venían a esta fiesta. La primera oración para ellos era a las 9 de la mañana y a los judíos no les era permitido ingerir absolutamente nada hasta después de la oración. Así que, no seamos como los de la multitud. Antes de considerar algo que se dice, debemos de usar el sentido común. ¿De acuerdo? En nuestras Biblias no está, cuando el río suena es porque agua lleva. Eso no está en tu Biblia, ni lo busques. Dice, pero sí está Santiago 4.11, que dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Así que, hay que tener cuidado, ¿verdad? Apelemos al sentido común y seamos humildes, acerquémonos y conozcamos a la persona a quien nosotros nos disponemos a juzgar o de quien se oye un chisme. Pero bueno, eso se lo dejo ahí de tarea como extra. Pero Pedro, quien en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, dijo que tenemos la palabra profética más segura que cualquier chisme, lo refirió a ella. Es decir, Pedro no los agarró a garrotazos y les dijo un montón de cosas, sino que Pedro, hablando de nuestros tiempos, sacó su Biblia, ¿verdad? Sacó su Biblia y se refirió a ella. Dice el versículo 16, más esto es lo dicho por el profeta Joel, como si les dijera, abran sus Biblias en Joel 2.28. Versículo 17, y en los postreros días, les lee lo que dice Joel 2.28, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí dice los postreros días, y los postreros días, hermanos, comenzaron cuando Cristo ascendió a los cielos. En el momento en el que Cristo ascendió a los cielos, resucitado, en ese momento empezaron los últimos días. En ese momento empezaron los postreros días. Y en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuidado con una doctrina llamada universalismo, que dice que todos son cristianos, pero no lo saben, ¿verdad? No, no, no. Aquí no se refiere a que todo el mundo va a ser salvo. Vamos a seguir leyendo. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Visiones y sueños, hermanos, es como el Señor se revelaba antes de la venida del Espíritu Santo. Lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces ¿y qué dice? Y en muchas maneras, incluyendo sueños, incluyendo visiones, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fue el Hijo quien no nos dejó huérfanos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Nos dio al Espíritu Santo quien nos da a nosotros mismos, morando en nosotros, nos da testimonio de Él. Es lo que dice Juan 15, 26. Seguimos en el versículo 18 de Hechos 2. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. La aplicación que Pedro está haciendo aquí tiene que ver con lo que sus mismos ojos estaban viendo, apelando al sentido común. Esto es lo que nuestros ojos ven. Entre estos 120 que estaban hablando en otros dialectos, había una amplia variedad de personas. Había niños, había mujeres, había jóvenes, había ancianos, había siervos también, esclavos. Sobre todo esto se había derramado el Espíritu Santo y estaban proclamando en otros idiomas las maravillas de Dios. Porque Dios puede salvar y puede usar a cualquiera sin distinción. ¿Cuántos habían pensado en eso? Dios puede salvar, Dios puede usar a cualquiera sin distinción. Como dice Romanos 2.11, Él no hace excepción de personas. ¿Usted cree que Dios puede salvar a un niño? Dios puede salvar a un niño. Pero no escuchen. ¿Usted cree que Dios puede salvar a un niño? Claro que sí. Dios puede salvar a un joven, Dios puede salvar a un anciano, Dios puede salvar a un esclavo, Dios puede salvar a quien sea hermanos. A eso vino el Hijo de Dios. Seguimos. Versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes, ¿qué dice? Que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esta profecía que podemos encontrar en Joel 2.30, que está citada por Pedro, va más allá del tiempo en el que estaban. Es decir, Pedro aplicó esta profecía al tiempo que estaban viviendo, pero se fue hasta más adelante todavía. Esto va más allá de ese tiempo en el que ellos estaban. Se refería a acontecimientos que van a ocurrir antes que venga el día del Señor. O sea, hay un día que es el día del Señor en el cual el Señor va a volver. Ese día todavía no llega. Todavía no. Y antes del día del Señor se verán estas señales, estos acontecimientos antes del regreso de Cristo a la tierra. Y es de lo que estaba hablando Pedro. Versículo 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí vemos la conexión de todo esto con el propósito. Dice, todo aquel puede ser cualquiera sin excepción como acabo de decir. Cualquiera sin excepción. ¿Qué? Que invocare el nombre del Señor. Y esa palabra invocar denota un clamor al Señor. Un clamor al Señor. Así como cuando ocurre un accidente y estás en medio de la carretera y gritas ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Y no hay nadie, ¿verdad? Eso es un clamor de Dios. No está así como que pues si alguien me ayuda. No, o sea, estás clamando porque sabes y reconoces que necesitas ayuda. Bueno, todo aquel cualquiera sin excepción que clame al Señor de esta manera que será salvo. Y esta es la voluntad del Señor. Según 2 Pedro 3, 9 que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa debe ser nuestra voluntad también, la voluntad de Dios. Cuando tengamos el micrófono hablando, ¿verdad? Hablando ante otros la oportunidad de predicarle a alguien no nos enfoquemos en temas intrascendentes, hermanos. O sea, quizás tú dices, no, yo sí le predico a la gente. Bueno, ¿qué le predicas? Según tú. O sea, según tú, cuando le predicas, ¿qué le predicas? ¿Te puedes hablarle de los ovnis? No, es que los ovnis son demonios y quién sabe qué. ¿De los iluminatis? No, los iluminatis van a controlar, gobiernan el mundo y qué cosas subliminales y quién sabe qué. Y aún, hermanos, los temas escatológicos, o sea, los temas de los tiempos finales, del apocalipsis, tienen el fin de anunciar una cosa, que Cristo viene. Ese es el fin del apocalipsis. O sea, no estamos para detenernos en tratar de interpretar cosas que Juan vio en una visión que según su criterio o de su conocimiento humano trataba de describir. El énfasis no está en eso. El énfasis está en que Cristo va a venir. Ese es el énfasis del apocalipsis. Y si, incluso si nosotros predicamos desde ahí, desde el apocalipsis, estamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque, oye, puedes predicarle a alguien que no conoce a Cristo. Cristo va a volver. ¿Sabías que vino? Sí, sí, supe. Bueno, va a volver. Va a volver por su iglesia y tú qué, ¿te quedas o te vas? Entonces, ahí podemos empezar a hablar de Cristo. Pero ese es el propósito. El propósito del mensaje es que el perdido se salve. Esa es la voluntad de Dios. El único camino para la salvación se llama Jesucristo. De eso se trata. El tema aquí es Jesucristo. El tema en esta iglesia y en cualquier iglesia que diga ser cristiana es Cristo. Es Jesucristo. Porque Él es el único camino para la salvación. Lo dice Juan 14, 6. Usted se lo sabe de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es lo que va a empezar a plantear ahora el apóstol Pablo en su mensaje. Recuerde que estamos tomando el modelo de Pedro, perdón, para nosotros también hablar cuando tengamos el micrófono. Dice el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Jesús Nazareno. Ese es el centro de nuestro mensaje. El centro de nuestro mensaje no es un predicador, no es un cantante, no es una religión, no es una organización, una denominación. Tampoco es la salvación en sí misma. ¿Se oye bien? El centro de nuestro mensaje no es la salvación en sí misma. El centro del mensaje es el Salvador. El centro del mensaje es Jesucristo. Diga Jesucristo. Pedro lo conocía. Pedro había caminado con él. Pedro no fue una escuela, una academia para estudiar cristología. Pedro caminó con Jesús y ahora quien había caminado con el Salvador va a hablar de él. Y aquí un principio. Si no conoces al Salvador, pues eso explica que no hables del Salvador. Y si no puedes decir amén, diga, ¡Auch! Continúa diciendo, Pedro, varón, o sea Jesús, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro, hermanos, está hablando de que Jesús caminó en esta tierra. Recuerden, Pedro había caminado con él. Pedro decía, Jesús es real, yo caminé con él. En su bautismo se oyó una voz del cielo que decía, ¿se acuerda? Este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Esto es en Mateo 3.17. Y Jesús, estando en esta tierra, después de ser bautizado por Juan el Bautista, hizo milagros, milagros que nadie más podía hacer si no era por el respaldo de Dios. ¿Se acuerda cuando los fariseos decían, no, este echa los demonios por Belzebú? ¿Se acuerda de eso? Y Jesús decía, pues ustedes también echan fuera demonios, pero si yo echo fuera los demonios por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué creen? El reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios está aquí. Y los milagros y las liberaciones que Jesús hacía confirmaban que Él venía de Dios. Pero además, Jesús transformó el agua en vino. ¿Quién más había hecho eso? Nadie más había hecho eso. Jesús transformó el agua en vino. Jesús expulsó demonios. Jesús le habló a la tempestad que se callara y se calmó. Sanó a muchos leprosos, sanó a muchos paralíticos, a ciegos y más y resucitó a muertos. ¿Qué tal? Y todo esto fue visto por muchos. Jesús caminaba entre la multitud haciendo todas estas cosas y muchas personas nos fueron testigos de que Jesús era una persona real, había sido alguien quien existió, no era una aparición o algo así, sino era alguien real y ellos mismos habían sido testigos de los milagros de Jesús. Por eso lo decía el apóstol Pedro. Todo esto fue visto por muchos. No eran cuentos, no eran historias, no eran fábulas, eran hechos reales, eran hechos comprobables. Recuerde que Lucas le estaba escribiendo al excelentísimo Teófilo y le estaba diciendo esto que yo te voy a escribir en este tratado son cosas ciertísimas, comprobables, puedes ir y checar y está ahí y te vas a encontrar que es real. Los personajes de los que yo te voy a hablar vivos en ese momento en el tiempo de Teófilo eran personas quienes existían, a quien Teófilo podía ir y preguntarles oye, esto fue así y podría ser comprobado, había testigos, podrían incluso ir a buscar a quienes habían sido sanados por Jesús y ver con sus propios ojos el milagro, mira aquí está el ciego, no tenían nada de cámaras ni nada para enseñarle, ¿verdad? Mira aquí estaba cuando no veía y acá estaba cuando veía, pero la gente lo podía corroborar, muy probablemente incluso entre esos 120 había algunos de quienes habían sido sanados por Jesús, pero la venida de Cristo no fue exclusivamente para sanar y hacer prodigios, no fue exclusivamente para eso, ¿está de acuerdo conmigo? Versículo 23 lo confirma el apóstol Pedro y dice, a este Jesús entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, hermanos, el primer mensaje predicado, porque aquí ya entramos a la era de la iglesia, el primer mensaje predicado hablaba de las señales hechas por Jesús y hablaba también de su muerte, muerte que estaba en los planes de Dios, o sea, no agarraron desprevenido al Señor, eso estaba allá en los planes de Dios, no es que Jesús estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado, ¿ha escuchado eso? todo era parte del perfecto plan de Dios, recuerda que Pedro se está dirigiendo a un grupo de qué, de judíos piadosos, no sólo los 120 sino quienes venían a la fiesta de Pentecostés que estaban en Jerusalén eran judíos piadosos, o sea, no eran de los que se quedaban en casa, no, ya hace calor, no, decían vamos a la fiesta de Pentecostés, no importa que esté tan lejos, no importa, me preparo, dispongo mi corazón y vamos a Jerusalén a recordar primeramente a dar las primicias de la cosecha que hemos recibido pero también a recordar que Dios le dio la ley a Moisés, ahí estaban, eran personas piadosas, así que ellos como personas piadosas, judíos piadosos, conocían la profecía de Isaías, ¿cuál profecía? la que está en Isaías 53.10, dice con todo eso, léalo con atención, Jehová, ¿qué? quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, Jehová quiso quebrantarlo, fue la voluntad de Dios que estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero Pedro no podía decir, no se preocupen, como fue todo plan de Dios, ustedes actuaron bajo la influencia de la soberanía de Dios, espero estarme explicando, o sea, Dios es soberano, sí, Dios hace lo que quiere, sí, pero no puedes decir, es que yo pequé porque Dios quiso que pecara, no es la voluntad de Dios que peque, es que esa persona se fue al infierno porque Dios la mandó al infierno, pues no sé cuál Dios tienes, pero el de la Biblia no hace eso, y ellos no podían decir tampoco, bueno, pues ya estaba en el plan de Dios, nosotros nada más actuamos a lo que Dios había dicho, que era, él quiso quebrantarlo, nosotros lo quebrantamos, no, es más, Faraón no se puede parar delante de Dios y decir, tú me endureciste, no puede, Saúl tampoco se va a parar delante de Dios y decirle, tú tenías a David como rey, por eso me predestinaste a que me matara con mi propia espada, Judas tampoco se va a parar frente al Señor y decirle, yo era solo parte de tu plan y no tenía otra opción más que entregar a Jesús, espero me vaya siguiendo aquí, hay una responsabilidad en el hombre, hay una responsabilidad, Dios es soberano, si, habrá falsos maestros, falsos cristianos, falsos profetas, si, pero yo decido ser uno de ellos o no serlo, hay una responsabilidad en el hombre, Jesús fue entregado a los romanos y nicos, quienes no conocían la ley de Dios, romanos, por muchos de los que escuchaban, pero a fin de cuentas fue el pecado de pecadores que llevó a Jesús a la cruz, o sea, fue entregado por romanos, pero el pecado de los pecadores fue lo que llevó a Jesús a la cruz, por lo cual podemos afirmar que todos los pecadores crucificamos a Jesús, espero haberme dado a entender en eso, fueron los romanos quienes lo mataron, o sea, los autores intelectuales, pero a fin de cuentas lo que mató a Jesús o por lo que vino Jesús a morir fue por el pecado y si tú eres pecador igual que yo, entonces nosotros también tuvimos parte en eso, cuando tengamos el micrófono, cuando hablemos a otros de Jesús, del Evangelio, no podemos omitir la realidad de demostrarle que a quien le hablamos es pecador, así sea tu abuelita y así tan linda y tan bonita es pecadora si no ha confiado en Jesús y va al infierno si no ha confiado en Jesús y que crees no hay secciones para abuelitas en el infierno, no hay, o sea, entonces cuando tengamos el micrófono en la mano no vamos a perder el tiempo en hablarle que los ovnis que es un pecador, tenemos que mostrarle que es pecador, si no se va a salvar de qué, no podemos omitir esa realidad y vemos que Pedro no lo está haciendo, les está diciendo ustedes crucificaron al Señor, ¿qué tal? seguimos en el sermón de Pedro, versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella y eso es importante hermanos, no sólo estamos llamados a hablar de la muerte de Jesús porque Jesús no se quedó en la muerte, no sólo hablamos de la muerte de Jesús por una causa a favor de la humanidad porque si usted es de México usted conoce a Juan Escutia por ejemplo, los niños héroes dieron su vida por una causa noble pero eso no salvó a nadie, la gente sigue en sus delitos y pecados Jesús no vino a morir por una causa noble no fue un mártir es el Hijo de Dios que vino a morir para pagar por el precio del pecado pero no se quedó ahí en la muerte sino que resucitó de los muertos al tercer día ese era el mensaje que ellos tenían hablar de Jesús y de Jesús crucificado pero resucitado también la resurrección de Cristo es la que le pone veracidad a nuestro mensaje otros de otras religiones pues sí puede sonar muy bien pero sus líderes siguen muertos ya se los comieron los gusanos sus cuerpos no están está una tumba nada más pero la tumba de Jesús está vacía y ese hecho real comprobable le da veracidad a nuestro mensaje es un tema central del evangelio hermanos no es teoría no es fábula es un hecho real Jesús resucitó de hecho el apóstol Pablo se los dijo a los corintios en su primera carta capítulo 2 versículo 2 pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado no a Jesucristo el que te puede resolver tus problemas no estamos llamados ah es que mira Dios Dios te puede resolver tus problemas y el que no tiene problemas parece no porque hay personas que no tienen problemas o sea lo tienen todo resueltísimo dinero familia todo pero Jesús no vino a resolver problemas Jesús tampoco vino a hacerte rico porque entonces los ricos que ya no necesitan a Jesús no sino a Jesús que se levantó de los muertos al tercer día al tercer día y venció a la muerte ahí en su resurrección venció a la muerte Pedro estaba ante un grupo de personas que habían sido testigos de la crucifixión de Jesús porque acuérdate que fue en otra fiesta y la mayoría de los que estaban ahí sino es que todos habían estado en esa otra fiesta en la que Jesús fue crucificado ellos habían sido testigos de la muerte de Jesús y para ellos como judíos aún piadosos Jesús no era más que un maldito no era más que un maldito quien había muerto en la cruz la ley lo decía maldito aquel quien es colgado en un madero y Jesús había muerto colgado en un madero así que para ellos judíos piadosos Jesús había sido un maldito que murió por haber en una cruz y maldito por haber muerto en esta forma sin embargo Pedro les va a hablar de algo que Pablo después le llamó la locura de la predicación lo que los hombres piensan que es el fin de Jesús lo que los hombres pensaron que era el final de Jesucristo es la victoria de Jesucristo esa es la locura de la predicación ¿cómo explicas eso? hermanos si a ti no te entra eso pues hay que hay que examinar si estás en la fe porque eso es fe creer que lo que el mundo piensa que fue el final de Jesús es la victoria de Jesús esa es la locura de la predicación y tienen toda la razón de llamarnos locos si lo estamos lo decía el apóstol Pablo Pedro les va a seguir hablando por medio de la escritura ¿te fijas? Pedro ha estado haciendo referencia a la escritura a la escritura así que es bueno que la conozcamos es bueno que la memoricemos porque si estás en un lugar y no traes tu biblia ¿qué vas a hacer? hay que predicar en todo momento en todo lugar y si estás delante de alguien no conoces la escritura pues ¿de qué vas a predicar? ¿de qué vas a hablar? ¿de qué vamos a hablar? Pedro les va a seguir hablando por medio de la escritura para sostener el testimonio de la resurrección de Cristo dice el versículo 25 porque David dice de él ahora va a citar el salmo 16, 8 del 8 al 11 esos salmos se les conoce como salmos jale eran salmos que ellos cantaban Jesús cantó esos salmos también antes de la pascua veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo con tu presencia este salmo jale era un salmo de David y Pedro les saca este salmo y le dice muchachos estas no son solo canciones bonitas son la palabra de Dios y toda ella habla de Jesús no fue eso lo que el Señor mismo les había dicho en otra de las fiestas Pedro había caminado con Jesús había oído a Jesús decir escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y Jesús dijo y ellas son las que dan testimonio de mí ese es don Juan 5.39 Pedro sabía que los salmos que los que los proverbios que los profetas la ley hablaban de Jesús Jesús había dicho las escrituras lo que ellos tenían en ese momento daban testimonio de Jesús y ahora vamos a ver la conexión de la profecía con Cristo Jesús dice el versículo 29 varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy otra vez Pedro usando el sentido común dice hermanos esto que leímos lo escribió David pero dice que no mi cuerpo no será no permanecerá en el Seol que mi cuerpo no verá corrupción pero ustedes ven que pues David sí la tumba está aquí entre nosotros de que hablaba David entonces sin duda no de él porque su tumba estaba allí el cuerpo de David se descompuso y continúa el versículo 30 pero siendo profeta le atribuía a David un título de profeta porque lo era y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en el trono viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción si está si me va me va siguiendo hasta acá vamos siguiendo el texto o sea empieza ahora Pedro a darle la interpretación a la escritura o sea no solamente hay que conocer la escritura saberse versículos de memoria sino saber lo que los versículos significan saber interpretarlos y esto no nada más es tarea del pastor de los líderes de los maestros es tarea de todo creyente pues entonces ¿qué hacemos? ¿verdad? si estamos todo el día viendo la tele escuchando a Luis Miguel pues sí esa sí te la sabes ¿verdad? la de incondicional es así las de Queen las de todas las del Commander esa sí me la sé todas de la abundancia del corazón habla la boca pero pues si estamos llenos de la palabra sabemos la palabra y sabemos interpretar la palabra eso se necesita para predicarle a alguien la palabra el Evangelio los estaba llevando a que conectaran la escritura con el Mesías y otra vez nunca me olvido esas palabras de un maestro mío en el Instituto Bíblico que aquí venga a conocer toda la palabra pásenla a la luz de Cristología o sea toda la palabra aplíquenla a Jesús cuando leemos en la Biblia de Jonás no te centres en Jonás conéctalo con Jesús cuando leas de David conéctalo con Jesús cuando leas de Samuel conéctalo con Jesús porque ellas dan testimonio de él y esto es lo que Pedro estaba haciendo te voy a dar solo tres pasajes del Antiguo Testamento que hablan de que la de la descendencia de David vendría el Mesías el primero está en segundo de Samuel 7 a 12 dice cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres levantaré a tu descendiente después de ti el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino le está hablando a David el Salmo 89 versículo 3 y 4 dice yo he hecho un pacto con mi escogido he jurado a David mi siervo estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones celá la puente musical el Salmo 132 11 el Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará de tu descendencia pondré sobre tu trono la genealogía de Jesús en la carne si tú lo estudias en los evangelios demostraba que Jesús según la carne procedía de David entonces David estaba muerto pero de su linaje salió el Mesías versículo 32 de Hechos 2 a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos o sea los 120 la ley decía que por boca de dos o tres testigos ¿se acuerda? por boca de dos o tres testigos había de contar o de constar perdón toda palabra de igual manera para nosotros ¿verdad? lo dice también en el Nuevo Testamento ante un anciano no admite esa acusación sino por dos o tres testigos y eso es sabio es imparcial ya lo vimos en la serie el perdón de Dios y es lo que dice la ley que había de haber dos o tres testigos para que constara toda palabra pues ¿qué creen varones judíos? les decía Pedro aquí no hay dos o tres aquí hay 120 testigos ¿qué tal? versículo 33 así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo y Pedro aquí no está omitiendo que Jesús ascendió a los cielos ¿verdad? no solo resucitó y se quedó por ahí sino que ascendió subió a los cielos cosa que ellos también habían visto continúa diciendo ha derramado esto que vosotros veis y oís en otras palabras les decía esto no es borrachera esto es obra de Dios y ahora Pedro va a respaldar la exaltación de Cristo a la diesta del Padre dice el versículo 34 porque David no subió a los cielos eso ellos lo sabían el cuerpo de David no resucitó y ascendió pero él mismo dice ahora les va a citar otro Salmo Salmo 110 dijo el Señor a mi Señor te fijas suena como como redundancia ¿no? como pleonasmo no pero se está refiriendo dijo el Padre al Hijo siéntate a mi diestra ellos entendían el sentarse a la diestra de un Rey lo entendían como participar de su mismo poder de su misma dignidad entonces dijo el Padre dijo el Padre al Hijo siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies hermanos aunque en la cruz públicamente derrotó a los principados derrotó a las potestades va a haber una victoria pública final cuando el Señor vuelva y eso ellos lo sabían el día del Señor iba a venir a juzgar entonces cuando Él les les demuestra ustedes fueron quienes por manos de iniquos crucificaron al Salvador ¿qué crees que pasó en ellos? ¿cómo te hubieras sentido tú? a lo mejor andabas muy campante pensabas que ibas a la fiesta a ofrecer tus ofrendas a ofrecer y a recordar y a conmemorar la ley pero te encuentras con un estruendo te encuentras con un evento sobrenatural y ves a personas de rancho hablando en otros idiomas todos cada uno dice ¿a qué hora se tomaron el curso de inglés sin barreras y están hablando en inglés cuando muy apenas habla dialecto hasta apenas español habla y ves y lo escuchas hablar las maravillas de Dios y dices ¿qué es esto? ¿qué está pasando? se levanta Pedro y empieza a dar esta disertación este primer mensaje acerca de la muerte de la resurrección de la ascensión de Jesús pero además diciéndote fuiste tú el que lo mataste ¿qué tal? entonces aquí es donde vemos vamos a ver el versículo 36 sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo ¿qué tal? es como cuando hablas mal de alguien ¿no? ¿qué te ha pasado? que hablas mal de alguien y le dice y ese otro alguien te dice es mi primo bueno nos da risa pero que vergüenza bueno multiplícalo por un millón aquí ustedes lo mataron resucitó y el Señor le dio todo el poder le dio toda la autoridad y va a volver ustedes fueron quienes lo crucificaron el cierre del mensaje de Pedro ya con todas estas evidencias Cristo queda exaltado o sea antes ellos lo tenían como un maldito que había muerto crucificado ahora Pedro con su predicación bíblica 100% bíblica exalta a Jesucristo y lo pone en el lugar en donde está donde debe estar para nosotros pero si no lo está como quiera lo está y a la audiencia y la audiencia perdón queda expuesta expuesta como no como campeones quedan expuestos como pecadores quedan expuestos como merecedores del juicio de Dios no había nada que ellos pudieran decir bueno Pedro pero en la Biblia también dice no nada tampoco podían decir Pedro bueno es que yo pienso yo creo nada eres pecador el juicio de Dios viene sobre ti tenemos que preguntarnos si tenemos este mensaje llenando nuestro corazón tenemos que preguntarnos eso hermanos si este mensaje del evangelio está llenando nuestro corazón lo conocemos es familiar para nosotros no se trata solamente ah si Jesús nació navidad si Jesús murió semana santa no eso es lo que había en ellos cada día cada semana recordaban que Jesucristo había resucitado porque Jesucristo la resurrección de Cristo le trajo veracidad al mensaje que ellos proclamaban si no hay resurrección no hay salvación el tema es de que a veces ni sabemos que onda andamos tan metidos en otras cosas y viendo la novela y la nueva serie y tal y no tenemos idea de todo esto tenemos que preguntarnos si tenemos este mensaje llenando nuestro corazón para poderlo proclamar en todo momento a todo lugar a donde vayamos tiene que estar en nuestro corazón Jesús resucitó Jesús vino a salvar a los pecadores si no si no estamos pescando hombres es por dos razones porque no estamos tomando el micrófono para nada está empolvado está guardado o porque no estamos predicando el mensaje correcto crecimiento de la iglesia no tiene que ver con programas con hay personas quienes tienen la osadía de predicar igle crecimiento hazme tú el favor o sea técnicas y métodos para que tu iglesia crezca pues está el libro de los hechos yo no necesito ningún otro manual sino ver lo que la palabra de Dios dice ¿sabes por qué? y es simple vayan y prediquen el evangelio así va a crecer la iglesia porque si cada uno tomar el micrófono si cada uno cuando tiene el micrófono hablar el mensaje correcto y se ganara a uno ya estaríamos en el doble y no estamos hablando de que el crecimiento numérico hable sea la clave del éxito del respaldo de Dios no, no estamos hablando de eso sino estamos hablando de que cuando este mensaje está en nuestro corazón y en nuestra boca y obedecemos al Señor pues inevitablemente vamos a ganar almas y la iglesia va a crecer eso fue lo que pasó tres mil se convirtieron en ese día ¿qué te parece? porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento Dios quiere ver iglesias llenas pero no solamente iglesias llenas de cabecitas sino iglesias llenas de discípulos que unos a otros se conocen que salen y predican salen y proclaman que están en unidad que están unánimes en oración que están unánimes en alabanza a Dios de eso se trata hermanos y yo si a veces cuando oro y digo Señor acerca de la iglesia a veces si me entra como un miedito y digo bueno ¿qué vamos a hacer si se llena de inconversos este lugar? si entre creyentes ay no me habla ay no me saludó ay me vio feo pues va a venir otro que pues todo todo cavernícola todo salvaje si él no se sabe la palabra ¿y qué crees? te va a ofender a lo mejor te va a hacer cara fea a lo mejor no te saluda a los sugieres a lo mejor le dicen oye pásale por aquí ¿por qué? ¿no? si en serio en serio yo lo he visto hermanos personas quienes se paran en una predicación no ahorita no yo ya me voy aquí y así hablando fuerte ya me voy ya se tardó mucho y se salen bueno eso si van a ofender porque vienen con su mundo no son cristianos ¿estamos listos para eso? ¿estamos listos para recibir esa clase de de ataques? porque pues así llegan las personas con su mundo con todas sus cosas este aquí en este lugar donde se reúnen dos mil personas en el otro auditorio ya enfrente pues viene de todo y nos ha tocado ver el otro día iba uno de esos iba a decir brother pero quién sabe si sea brother o cousin ¿verdad? primo pero traía iba sacando su cajetilla de cigarros bueno ¿qué voy a hacer yo? ¿verdad? ¡ay! me voy al mundo no pues que a lo mejor era invitado y traía sus cigarros y bueno pues está en el proceso de transformación si nosotros hacemos la obra van a empezar a venir personas así quienes pues no saben nada traen todavía la inercia del pecado a lo mejor se le sale una que otra ¿verdad? se le salen ya de las últimas como una vez en unos bautismos decía el pastor Chuy ¿no? que estaba fría el agua no recuerdo cómo estaba pero al que bautizaron se le salió una y le dijo pastor era la última era la última pero es así hermano ¿a poco usted ya era el apóstol Pablo cuando se convirtió? a la siguiente semana ya no todos fuimos parte de un proceso y cada uno tenemos la historia de cómo el Señor nos ha ido transformando y eso es una bendición ¿verdad? que no seamos los mismos de hace 10 años si eres el mismo de hace 10 años entonces hay cuidado ¿no? pero hemos sido parte de esa transformación entonces si nosotros no estamos o si no tenemos este mensaje llenando nuestro corazón para poderlo predicar ¿verdad? pues entonces no, no vamos a pescar hombres no vamos a hacer la gran comisión porque este mensaje el evangelio el que está hablando Pedro es poder de Dios para salvación a eso se refería recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos el evangelio es poder ese es el poder que nosotros necesitamos no necesitas haber ido a una universidad no necesitas haber ido a un seminario haber tomado cursos hay poder ahí si tienes una de estas o electrónica el evangelio es poder lo ha sido cuando no había iPads lo ha sido cuando no había Facebook Live lo ha sido cuando no había escuelas teológicas como las hay hoy y las almas se han convertido el evangelio es poder de Dios para salvación y surte un efecto en quien lo escucha seguimos en el versículo 37 al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? claro porque cuando predicas el mensaje correcto el evangelio que es poder de Dios para salvación demuestra la culpa del hombre con la escritura respaldada con la escritura y por supuesto con el testimonio porque acuérdate que los 120 llevaban ahí muchos días y la gente oía que había ahí unos galileos que se juntaban en una azotea para orar y para alabar a Dios sabían que tenían buen testimonio que eran hombres piadosos por eso se acercaron y por eso escucharon a Pedro cuando les predicaba porque si Pedro hubiera sido pues alguien quien no tenía un buen testimonio y lo hubieran visto no, sabían que eran personas piadosas y se sintieron culpables y esto hermanos no es obra de la elocuencia de los mensajeros los resultados que nosotros vemos no son obra de qué tan buen predicador es qué tan buen maestro es sabe mucho yo conozco personas que saben mucho pero no saben transmitirlo conozco personas quienes estudian un poquito pero como su corazón está mal Dios no lo respalda Dios no respalda a alguien quien tiene un corazón contaminado por eso es bueno que examinemos nuestro corazón que lo hagamos en humildad que lo hagamos desde el efecto del evangelio en nuestras propias vidas porque hay un respaldo de parte de Dios se cuenta de un predicador que subió a predicar y subió así como la divina garza y subió así y con guardaespaldas y todo y se subió y empieza a hablar y mire no se le entendió nada tartamudeaba todo se atravesaba todo le decía una cosa por otra y se sintió avergonzado y cuando bajó bajó así porque no había no había sido un éxito su mensaje y una viejita se le acerca y le dice si usted hubiera subido como bajó había bajado como subió ese es el respaldo de Dios cuando nuestro corazón es un corazón limpio que proclama el evangelio la palabra de Dios con el deseo de que de que ninguno perezca sino de que todos procedan al arrepentimiento está eso en nuestra mente está eso en nuestro corazón o nada más voy a la iglesia ya cumplí no se trata solo de eso sino se trata de que yo quiero ver a personas que vengan a los pies del Señor quiero ver a personas que sean transformadas por el poder de Dios no se si tu conoces a alguien pero por aquí anda uno que ahí anda ahí ahí está míralo sirviendo al Señor a quien yo lo vi antes de que de que conociera al Señor lo vi así todavía andaba crudo cuando lo vi queriéndose ligar a mi hermanita verdad y he visto la obra que el Señor ha hecho en su vida algunos de ustedes la han visto también bueno eso queremos ver que bueno que vengan otros de otras iglesias que bendición gloria a Dios que vengan que encontraron la sana doctrina estaba el Espíritu Santo les estaba dirigiendo a exaltar a Cristo y dijeron sabes que aquí no me están enseñando nada sabes que vamos porque yo no me quiero quedar enano espiritual estoy llamado a crecer están insertados una iglesia local que predique el Evangelio que bueno gloria a Dios pero también queremos ver a muchos como Él usted sabe a quien me estoy refiriendo queremos ver a muchos así que llegan en el día uno todos tronados por el mundo todos fritos pero llegan así como ellos diciendo que haremos que haremos y esto no es obra de la elocuencia de los mensajeros no pienses no es que yo que voy a decir yo no soy bueno para hablar no es con tus fuerzas para eso el Espíritu Santo está dentro de ti si tú te dispones dispones tu vida para proclamar el Evangelio el Espíritu Santo te va a respaldar y vas a ser como aquellos quienes hablaban algo que ni sabían que era que de adentro salió fue el Espíritu Santo quien en corazones dispuestos obra Jesús dijo que cuando viniera convencería al mundo de que de pecado de justicia y de juicio y ellos estaban ahí ante esas tres cosas ante el pecado ante la justicia y ante el juicio de Dios no podían salvarse a sí mismos a pesar de ser judíos a pesar de ser piadosos a pesar de atender a todas las fiestas a pesar de hacer viajes largos para llegar a esas fiestas no tenían ningún recurso ellos mismos ninguno para resolver la culpa que Pedro les estaba planteando a ellos mismos por eso decían ayúdenos cuando estás manejando y se te revienta una llanta y eres un experto cambiando llantas ¿pides ayuda? no te bajas la cambias pero cuando eres como yo así ni idea a decir ayuda alguien que me ayude por favor porque yo no tengo los recursos no tengo la habilidad de hacer esa tarea de igual manera ellos ni con todas sus fiestas ni con toda su religión ni con todas sus ceremonias podían resolver ese problema de la culpa que Pedro les estaba presentando por eso decían ¿qué haremos? ayúdenos 38 Pedro les dijo ahí les va la ayuda ahí les va el salvavidas arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa para los judíos y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare una pregunta porque leímos el versículo 38 vealo ahí en su Biblia está diciendo diciendo aquí que la salvación depende de arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo bueno aunque lo dice ahí tenemos que interpretar la Biblia no con un texto aislado sino tenemos que interpretar la Biblia con toda la Biblia Jesús mismo mandó a que se bautizaran en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo eso dice Mateo 28 19 de manera que cuando obedezcamos la ordenanza de Jesús tenemos que ir directamente a Mateo 28 19 y no a Hechos 2.38 explico por qué el discurso va dirigido a judíos a judíos quienes no reconocían a Jesús como el Mesías estamos de acuerdo en eso y el arrepentimiento implicaba un cambio de mente en cuanto al pecado ellos pensaban que bastaba únicamente con que se ofrecieran sacrificios y sus pecados eran perdonados entonces arrepentimiento implicaba un cambio de mente en cuanto al pecado no debían más de cubrir su pecado con sacrificios y un cambio de mente también en cuanto a un nombre esto cuando decimos nombre hablamos de persona en cuanto a la persona del Mesías de Jesús sólo por medio de Jesucristo se puede experimentar la vida eterna y con ella el don el regalo del Espíritu Santo dice el versículo 40 y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación el discurso de Pedro no fue corto hermanos por eso me identifico con él el discurso de Pedro no fue corto este podría decirse que es un resumen del discurso de Pedro cuando tomó el micrófono o sea había abundante palabra en Pedro lo pongo de esta forma nosotros leemos la palabra escudriñamos la palabra y la palabra nosotros somos como un depósito que se va llenando de la palabra pero no basta solamente con estar llenos de la palabra y de conocimiento si eres salvo todo ese conocimiento viene el Espíritu Santo y lo utiliza somos utilizados por el Espíritu Santo y entonces él es quien hace la obra entonces este discurso era un resumen había mucha palabra en Pedro había también la experiencia de haber sido salvo de estar lleno del Espíritu Santo y el énfasis era salvación salvación ese era el énfasis del mensaje de Pedro salvación por el único camino disponible solo un camino disponible que es Jesucristo ¿cuál fue el resultado del sermón de Pedro? versículo 41 así que los que recibieron su palabra fueron bautizados de forma visible hermanos manifestaron su arrepentimiento y se añadieron aquel día como tres mil personas ese fue el resultado del mensaje de Pedro de un mensaje bien trazado de un mensaje respaldado por la palabra de un mensaje que fluye desde el poder del Espíritu Santo que por cierto mora en ti si eres salvo mora en ti si eres salvo mora en mí de ahí proviene nuestra fuerza de ahí proviene nuestro discurso y la efectividad de lo que nosotros decimos proviene del poder del Espíritu Santo otra vez lo digo no proviene de que tanta elocuencia tengamos para hablar hermanos los vendedores de tiempos compartidos también tienen mucha elocuencia para hablar y para convencer nosotros no somos vendedores de seguros ni de tiempos compartidos somos mensajeros proclamadores de este evangelio que es poder de Dios para salvación si en nuestra mente está el que la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento que ninguno sea salvo soy hijo de Dios y le digo Señor aquí está mi vida voy a obedecer a tu gran comisión de predicar el evangelio que crees el Señor va a honrar esa petición va a responder esa oración Dios quiere que seas rico quien sabe a lo mejor si a lo mejor no Dios quiere que ganes almas seguro que si así que cual oración vamos a hacer hazme rico o hazme un pescador de hombres Señor y ahí es donde nosotros nos vemos a nosotros mismos y decimos ok como ando como pescador de hombres a ver si nos hacemos una evaluación que tanto tomo el micrófono que cuando lo tomo de que hablo y ese es el tema hermanos Dios nos ha dado el micrófono no para guardarlo no para usarlo mal y quizás tú digas bueno pues lo he guardado lo he usado mal o tengo miedo quizás de usarlo porque no vaya a usarlo mal pues eso me suena a la parábola de los talentos de aquel quien tuvo miedo y escondió el talento pero te has puesto a pensar que cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas a Dios a uno dice la parábola dio cinco a otro dos a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y cuando regresó les pidió cuentas le dijo al que le dio cinco cinco te di no le dijo donde están los diez donde están los veinte no le pidió por los cinco que tenía donde están los dos o sea Dios nos va a pedir cuentas de acuerdo a nuestra capacidad Dios no te si tú no eres pastor Dios no te va a pedir cuentas por ministerio pastoral pero si te va a pedir cuentas por tu responsabilidad como pescador de hombres que hiciste y ahí es donde donde para nosotros hay una una bendición ahora que es la misericordia de Dios que es decir ok si la verdad me he enfocado más en otras cosas he perdido mi tiempo en otras cosas pero ahora es tiempo para rectificar esto y decir no ha salido el mensaje correcto porque mi corazón está lleno de cualquier otra cosa y no de la palabra de Dios hermano yo no voy a leer la Biblia por ti cada uno se despierta y decide si leerla o no leerla tampoco me voy a aparecer cuando estés en el supermercado haciendo la línea para pagar en X lugar donde esté alguien al lado de ti que quizás no hablas inglés pero la otra persona habla español es esto ahí y tú decides si estar en redes sociales o si negarte a ti mismo cerrarle las redes sociales y empatizar con el que está a tu lado y verlo como decía mi hermano el viernes como una oveja que no tiene pastor como alguien quien va camino al infierno y empezar a hablarle del evangelio y empezar a hablarle ese mensaje que transforma eso requiere hermanos requiere únicamente en primer lugar disposición y en segundo lugar estar lleno de la palabra y el Señor va a poner la ocasión el Señor va a poner la oportunidad y de eso si le vamos a dar cuentas a Dios de eso si decía mi hermano el viernes cuantos panes tienes cuantos panes hay en tu mano hay que tener panes en la mano analógicamente diciéndolo que tanta palabra hay en tu corazón que tanta disposición hay en nuestra vida para salir y ver a cada una de las personas como ovejas que no tienen pastor como personas que van al infierno para decirlo más claramente hay en tu familia alguien así yo no sé si podría descansar sabiendo que mi esposa no fuera creyente y yo diciéndole vieja nos vemos a la iglesia pues ahí tú yo ya me salvé o tu primo tu tío tu sobrino tu hijo hermanos no sé si has visto a tu alrededor pero somos una generación joven en esta congregación tenemos hijos pequeños muchos de nosotros y el que nuestros hijos sean creyentes más adelante que esta congregación continúe con otra generación yo acabo de venir de una congregación en donde ya es la tercera o cuarta generación me decía el pastor Chuy en una ocasión en un congreso de jóvenes estábamos en la consola y estaba el grupo de alabanza y me decía ves esos niños esos jovencitos a muchos de ellos yo los presenté que bendición y a muchos de ellos yo casé a sus papás órale y a muchos de ellos yo presenté a sus papás sabemos esa esa continuación del evangelio de que depende de la iglesia o de los papás hermanos usa otra vez como Pedro usando el sentido común póngalo en un porcentaje cuánto tiempo pasan en la iglesia y cuánto tiempo los tiene usted usted nos gana entonces que esta congregación continúe en una siguiente generación de creyentes o sea entiendas en nuestros hijos depende de usted en un 90% así que trabajo hay mucho en nuestra casa en nuestra familia en nuestro trabajo somos pescadores de hombres pescadores de hombres tenemos este micrófono un micrófono que Dios nos ha dado llenemos nuestros corazones de su palabra de tal manera que apasionadamente podamos proclamar a Jesucristo crucificado y resucitado le platicaba hace unas semanas acerca de estaba en un centro comercial en la parte de la comida y el que daba las muestras se acercaba y les decía Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida y el que lo oía y el que lo oía bueno chido y se iba con su sample con su muestra y venía otro y a todos los que venían les decía yo también pasé por ahí por eso sabía el mensaje ahora después me quedé sentado observándolo y veía como se veía que tenía una pasión por porque las personas escucharan lo que él creía que era el evangelio pero que cree ese no es el evangelio Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida no es el evangelio el evangelio es arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesús es decir identifícate con la persona de Jesús con el Mesías ese es el mensaje Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida donde hay arrepentimiento para eso que bueno que le eche ganas depende también del hombre de quien lo recibe ese cambio de mente ese arrepentimiento tiene que estar si nosotros hacemos y hablamos el mensaje correcto invito a que se ponga de pie vamos a concluir señor estamos aquí reunidos este este grupo de creyentes así como aquellos 120 estaban reunidos unánimes en oración en alabanza nosotros hemos hemos alabado estamos unánimes ahora estamos orando señor y tu palabra en el libro de los hechos nos recuerda una verdad y una realidad y es que tu espíritu mora en nosotros nos has nos has dado el evangelio dice tu palabra que nosotros somos como vasos de barro sobre el cual el tesoro de tu evangelio está depositado y no queremos guardarnos ese tesoro sino que queremos proclamarlo a todo lado donde vayamos a todo lugar donde vayamos es bueno que nos preparemos es bueno que estudiemos pero no podemos callarnos mientras tanto todo nuestro caminar en la fe toda nuestra vida estaremos aprendiendo más de ti a conocerte más pero tú nos llamas a que seamos proclamadores de tu palabra proclamadores de tu evangelio que es simple Jesús nació Jesús vino a sanar hizo muchos milagros pero también fue entregado por manos de pecadores murió y no sólo murió sino que resucitó resucitado está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros así como lo decía en Juan 17 17 está intercediendo por nosotros para que nosotros seamos testigos tuyos Jesús dijo esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado has venido Señor veniste para que el mundo tenga vida eterna tú glorificaste al Padre en la tierra acabaste la obra que tu Padre te dio que hicieras pero no sólo eso Señor sino que nos encomendaste a nosotros para que hagamos la obra de evangelistas para que cumplamos nuestro ministerio dijiste también porque porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste yo sé mi hermano que aquí hay más de uno más de dos más de diez que han conocido las palabras de Jesús las han recibido y han creído y hemos creído pues Jesús decía yo ruego por ellos el Señor intercede por nosotros dale gracias con tus manos levantadas el ruego por ti para que tú hagas su gran comisión para que tengas éxito en esta gran comisión yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son gracias Señor gracias porque tuyos somos y todo lo mío es tuyo y lo mío y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo decía Jesús más estos están en el mundo estamos en el mundo mi hermano decía Jesús y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo Señor gracias porque tú intercedes yo estoy seguro que esta oración la continúas repitiendo delante del Padre tú a la diestra tenemos el mensaje tenemos el poder tenemos el respaldo la intercesión de este sumo sacerdote que intercede por nosotros lo que necesitamos es tener voluntad no solamente para oír la palabra sino para obedecer la palabra y es decisión nuestra si queremos quedarnos en divisiones estar desunidos estar guiándonos por especulaciones por por chismes entre creyentes o amarnos unos a otros que sea Jesús que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea Señor que cuando hagamos la comisión salgamos y vengan personas recién convertidas que nos encuentren unidos entre nosotros somos tu iglesia comprada por la sangre de tu hijo Jesucristo y tú vienes a buscar una iglesia pura una iglesia sin mancha y yo soy parte de esa iglesia puedes decirlo yo soy parte de esa iglesia tú eres parte de esta casa también de ti depende que esté limpia de mí depende que esté limpia no puedo pararme en la puerta y decir esta casa está sucia tengo que ponerme a limpiar limpiar mi parte limpiar lo que me corresponde porque aquellos que vendrán del mundo nos han de encontrar unánimes llenos del espíritu hablando cantando amándonos unos a otros señor tú serás el centro de nuestro mensaje no sólo aquí en esta iglesia no sólo desde este pulpito sino en los labios de cada uno de mis hermanos muchas gracias señor gracias por este tiempo gracias por tu palabra en tu lugar mi hermano si tú deseas especialmente decirle algo al señor tienes toda libertad de hacerlo si quieres decirle señor eme aquí eme aquí señor a partir de hoy iré a hacer tu gran comisión iré a hacer tu obra pues tú has puesto en mí ese ministerio de la reconciliación nos has mandado me has mandado a que les hable a otros reconcíliense con Dios están en enemistad con Dios Dios no te ama y tiene un plan maravilloso para ti estás en enemistad con Dios eso es lo que nos has llamado a proclamar respaldado con la escritura a partir de hoy lo haremos señor empezando por nuestra familia empezando con nuestro trabajo y yo sé señor que en el transcurso de este libro de los hechos tú nos vas a hablar y quizás haya de aquí quienes salgan a misiones ese es el el propósito de la iglesia enviar misioneros también pero primero hubo un pentecostés y después hubo envío de misioneros que podamos señor valorar esto atesorarlo en nuestro corazón y aplicarlo en nuestra vida no tenemos nada más que pedirte señor tú nos has dado todo nos has dado el poder de tu espíritu nos has dado el mensaje que predicar y nos dices vayan vayan y prediquen muchas gracias señor gracias señor puedes darle un fuerte aplauso a nuestro Dios gracias Jesús aplausos aplausos Gracias.